¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adriá Bachet, cantante y coach vocal. El día de hoy vamos a tener una pequeña reacción y un pequeño análisis vocal a una gran artista que la verdad que adoramos, adoramos, ella es María Marta Serralima. ¿Cuál es la característica de este vídeo? Es que la vamos a escuchar a capela. Sí, así es, vamos a disfrutar a María Marta Serralima, una gran artista, una gran cantante argentina, vamos a disfrutarla cantando a capela, que no es muy común porque muchos artistas se esconden detrás de los instrumentos y sin instrumento podemos escuchar determinadas cosas que en el ruido, en el barullo general no se escuchan. Así que bueno, lo más importante es que si no conoces a María Marta Serralima, porque sos muy chico, o chica o chique, la vas a conocer a una gran artista argentina. La canción se llama A mi manera, uno de los primeros éxitos de María Marta Serralima. Acá en esta actuación ella hizo una segunda versión de esta canción. Ella fue el éxito de ella cuando empezó a cantar a mi manera al principio de su carrera en los 80. Acá estamos hablando de casi los años 90, 90 y pico, donde se hizo una segunda, una reversión, digamos. Así que bueno, arranquemos a escuchar a María Marta cantando a capela. Yo solamente te voy a dejar algunos acordes como para que sepas en qué tono está y en determinados lugares, ¿no? En qué tono está y en qué, cuál es el tempo de la canción. Eso, y te dejo el link de esta canción completa con música y todo, acá en la descripción y en el mensaje fijado que está acá abajo. Dale, así ves esta actuación maravillosa de María Marta Serralima. Arranquemos. Lo debo cortar. ¿Cómo empieza a cantar? El recurso vocal es una media voz. Se llama media voz, con algunas pinceladas de escape de aire. De suspiro. Excelentemente bien hecho. Antes se grababa, todas estas actuaciones eran grabadas y se hacía playback. Era muy común eso. Ahora ya no se usa más, se dejó en desuso porque ahora la tecnología te deja hacer grandes actuaciones en televisión o en vivo con el sonido real. Antes no, se hacía playback. Y se grababa solamente con un par de tomas. No había mucho. Se podía pinchar. Se llamaba que vos en la cinta, como se grababa en una cinta ancha así, gorda la cinta, se grababa y se cortaba. Había un operador que cortaba justo donde vos tenés que seguir cantando. Se podían grabar dos o tres tomas y unirlas en una tercera cinta, un tercer canal, digamos. Pero más de eso no había la tecnología de ahora. La primera nota estaba desafinada de María Marta Serralima. No te das cuenta con la música. Pero bueno, cosas que pasaban en las grabaciones de antes. Hoy no te lo dejan porque te lo solucionan con programas de computación, ¿no? Lo debo cortar. Característica principal del estilo vocal de María Marta y sus recursos vocales. Los recursos vocales que utilizaba la voz mixta. Arranca a cantar desde abajo en voz mixta para que no haya el paso a otro registro y sea que se note ese paso a otro registro, pasar a falsete. Se hace la voz mixta como corresponde. Y eso que no estudió nunca canto, María Marta Serralima. Esa gente, ¿viste? Que son tocadas por una varita, que su técnica es divina, excelente y sin haber estudiado canto. La voz de pecho la utiliza solamente en algunas notas. En algunas notas. Esa voz de la cre, al principio cre-si, es en voz de pecho. Ese slide descendente que se usaba mucho, ahora ya no se usa tanto, pero a lo mejor alguno lo sigue usando. En ese momento era muy utilizado. Ese slide descendente se llama. Excelente. Ahí ya es voz de pecho. Excelente, excelente lo que hace María Marta, lo que hizo siempre María Marta Serralima. Una genia, una genia argentina. Dolor, lo conocí y recibí compensaciones. Obviamente voz de pecho. ¿Cuál era la característica principal y que todo el mundo se quedaba? Que antes la mujer no era vendedora de discos. Entonces de pronto sale una chica excedida de peso en los 80, excedida de peso, mujer que no te dejaban vender discos, porque si cantabas eras una cualquiera. O sea, y no te dejaban porque no era vendedora de discos, porque la que compraba el disco son las mujeres. Entonces, ¿entendés? El mercado estaba preparado para que la mujer compre el disco que se usaba antes para escuchar a la música. Entonces, claro, salían todos varones. Perdón. A la hora de cantar. Tengo ahí atravesado un coso. Pero era dificilísimo encontrar una mujer que vendiera. María Marta fue una de las pocas que logró eso. Así que nos sigamos con esta maestra. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Lo debo cortar por los derechos de autor. Ustedes saben que si no me bloquean en muchísimos países los videos. Terrible. Y bueno, una genia, como te decía, no estudió nunca canto María Marta Serra Lima. Nunca estudió canto. Y de pronto fue una de las pocas que llegó al Carnegie Hall en Estados Unidos a cantar, bueno, en México, una genia, pero que se juntó con el trío Los Panchos. Era María Marta Serra Lima y el trío Los Panchos que hicieron un disco, una producción increíble junto a unos boleros soñados de aquella época. Un éxito arrollador de María Marta Serra Lima. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos. Lo debo cortar, lo debo cortar. Más adelante vas a notar más aún la voz mixta que utilizaba María Marta Serra Lima. Genia total. Acá se nota muchísimo a la voz mixta, pero deja algunos pinceladas de voz de pecho. Lo corto porque acá arranca una maravilla que es el estribillo de esta canción. Esa fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir. Lo debo cortar perfectamente, voz mixta, señores, voz mixta, mixta. La voz es la mezcla de voz de pecho con la voz de falsete, que se juntan, se disimula esa unión en un passage, se llama, donde termina la voz de pecho y arranca el falsete, que el falsete siempre está acá abajo en volumen, se unen y hacen un gran registro, ese gran registro que utiliza el cantante profesional. Por eso es lo que ella no estudió nunca canto, como pasa con mi hermana, que nunca estudió canto y tiene una técnica exquisita, y yo ni toco esa técnica, la dejo que siga haciéndolo porque es excelente su técnica vocal. Lo mismo María Marta Serra Lima. Son gente que nace con ese don. Voz mixta. ¿Escuchaste ahí? ¿Qué pasó ahí? Se llama, es voz mixta eso, pero le metió menos presión de aire, y ahí se notaría un poquito más el falsete. Si le hubiera metido un poquito más de presión, no se notaba esa mixtura con el falsete. Eso con las músicas no te das cuenta. Lo debo cortar por los derechos y mirá, me pongo loco. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Dios santo, una genia, una genia, aparte tan buena persona, tan linda persona. María Marta Serra Lima, besitos al cielo, porque la verdad que excelente, excelente. Bueno, mi sobrina Cande tuvo el lujo de hacer una nota para nuestro programa en televisión. Le hizo una nota a María Marta Serra Lima. Y para ella fue tan impresionante tenerla ahí, que temblaba, temblaba como una hoja mi sobrina. Y ella tan dulce, tan bella. Para Gabriela y Adrián, un beso muy cariñoso de María Marta Serra Lima. Una de las últimas actuaciones que hizo María Marta. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. La modulación, señores. Una modulación perfecta. No como ahora que te tienen que poner la letra de lo que está cantando, porque no entendés un corno. Excelente, excelente. Cómo se entendía toda una modulación increíble. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Ay, parezco el hijo de María Marta Serra Lima, yo con los cachetes. Ay, Dios santo. Ay, me tenía que mandar una yo. Me tenía que mandar una, Dios santo. Pero bueno, siga. Ustedes saben que todo puede fallar en este canal. Jamás me arrepentí. Se amando di todos mis sueños. Lo corto. Uno de los problemas físicos de María Marta fue el sobrepeso. Para cantar te viene bárbaro, porque te hace una apertura de caja toráxica increíble el tener tanto peso. Tenés mucha capacidad pulmonar, porque estás trabajando siempre con peso, levantando peso. Entonces te hace... Cuando tenés que bajarlo a eso, ahí empiezan los problemas vocales. No pasó tanto eso con María Marta Serra Lima. Ella le hicieron que tuvieron que hacerle bajar de peso, problemas de salud. Obviamente, la obesidad tiene eso, que hace muy mal la salud. Y una de las cosas que tuvieron que hacer es cuidarle la voz. O sea, no hacerla bajar tanto de peso. Yo me acuerdo que hasta la operaron. Y con un sistema especial, metiéndole oxígeno con suero, digámosle. Para que lo humedezcan las cuerdas vocales y no se les resequen por la operación. Para no hacerle una... ¿Cómo se llama esto? Cuando lo intuban, intuban, intuban. Para operarte, bueno. Le hicieron eso a María Marta Serra Lima. Hasta el más mínimo detalle. O sea... Y nunca perdió la voz María Marta. Si bien en los últimos estadios de su vida no tenía la polenta que tenía en esa época porque al bajar tanto de peso, obviamente que perdés la polenta, la fuerza. Y aparte, está más grande María Marta. Uno envejece como puede, señores. Lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir? ¡Ay, lo debo cortar! ¡No lo pude cortar! Le mandó la voz de pecho, pero mirá. Bocato di cardenale. Como, ¡ay, Dios santo! ¡Qué belleza! Y arrancó... El estribillo... Arrancó más bajo en volumen. No podés arrancar como venís cantando en la estrofa. Si bien la estrofa siempre es más baja. Pero ella bajó ahí porque la canción sube, 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 sigue subiendo, sigue subiendo. Esa canción. Dificilísima. Porque encima está en la mitad de la cuerda, se llama. ¿Entendés entonces? Esta es una canción incómoda de cantar. Incomodísima de cantar. ¿Vieron cómo ahí cambió la modulación vocal? ¡Excelente! Para no ser tan chata, porque si la hacía chata eso... ¿Después cómo subís? La redondeó como para después tener resto para seguir subiendo. Genia total. Si hay que morir y hay que pasar, nada deje... ¡Ay, lo tengo que cortar! ¡Ay, Dios santo! Sin entregar, ahora hay que vivir... ¡Ay, lo corto acá! ¡Lo corto acá para seguir escuchando! Tengo la piel de gallina. María Marta Serralima, señores. Y siempre viví... ¡A mi manera! ¡Genialidad! ¡Genialidad absoluta! María Marta Serralima, señores. Los chicos chiquitos, jovencitos, de 20, 15 años, que no conocen. Acá la conocen, se las enseño, se las muestro a María Marta Serralima, una gran artista argentina y de Latinoamérica. ¡Ah, tengo la piel de gallina! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno chicos, ya saben que si les gusta el video, por favor se suscriben, entonces... ¡Brrrrrrrrrr! Es lo que ya les dije antes y les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan ahí y sepan cuando yo subo un video. Porque a veces la campanita no te avisa cuando subimos un video, ¿viste? Entonces para no tener problemas, me seguís y te aparece cuando yo subo un video. Adri Bachelet subió un video y le haces clic ahí en el link y lo ven, lo compartís y arranca la rueda otra vez. ¡Dale! Así que bueno chicos, un beso grande, los vemos la próxima y los quiero muchísimo. ¡Chau chau 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 chau!